El municipio de Asientos es considerado el más antiguo de Aguascalientes, inclusive más que la propia ciudad capital, pues existen registros de que fue fundado el 23 de julio de 1548. Desde el año 2006 ha comenzado muchas investigaciones en el pueblo que rodea este misterioso municipio, pues en él habita una figura religiosa muy particular, ya que se trata de un Cristo que aparentemente cobra movimiento. Y si eso no termina por captar tu atención, un dato curioso de esta imagen es que en su interior se encuentran huesos humanos, un Cristo articulado de verdad que se ha convertido en un foco de atención para quienes se atreven a mirarlo a los ojos. Cuentan los habitantes del lugar que esta figura estuvo clavada en una cruz y puesta en un altar. Sin embargo, cada Viernes Santo, justamente a las 3 de la tarde, la cabeza del Cristo se inclina tal y como lo encontramos en los pasajes bíblicos. Para poder resguardarlo, fue colocado en una caja de cristal que semeja a un ataúd. Se rumora que su cabello aún sigue creciendo. Mito o realidad, hasta la fecha, nuestro Estado revela secretos que continúan como una incógnita. Para nuestro día, Cindy Esparza.